Mi hermano, si yo frené a tu bloque en Tano, con el chaleco puesto y la tabla en la mano, no te va a dar tiempo a correr, mi hermano, que yo soy una para con la vaina en la mano. Espérate, chulada, espérate, pónmelo rápido ahora. Mi hermano, si yo frené a tu bloque en Tano, con el chaleco puesto y la tabla en la mano, no te va a dar tiempo a correr, mi hermano, que yo soy una para con la vaina en la mano. Mi hermano, si yo frené a tu bloque en Tano, con el chaleco puesto y la tabla en la mano, no te va a dar tiempo a correr, mi hermano, que yo soy una para con la vaina en la mano. Mi hermano, yo soy una para de verdad Cuando me pasan eso yo no lo quiero soltar El primero que inventa te juro se va a morir El miedo lo dejamos en la casa antes de salir Te dio pa' mí y la mala te la detete Los muchachos que te bregan te madrugan en el DT Tú me buscas por las cuatro, apellido el café Yo soy el de la manito, no el de la J Las balas están lloviendo y ellos saben qué es lo que Que todos los carceleros los conozco en el RD Pregúntale a Tolentino si me quiere conocer Que yo se la pongo en cuatro y se la pate de una vez Para mí, para mí, para mí, para mí Que yo se la pongo en cuatro y se la pate de una vez Para mí, para mí, para mí, para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Mi hermano, para mí, para mí Mi hermano, para mí, para mí Mi hermano, si yo frené a tu bloque en Tano Con el chaleco puesto y la tabla en la mano No te va a dar tiempo a correr, mi hermano Que yo soy una para con la vaina en la mano Mi hermano, si yo frené a tu bloque en Tano Con el chaleco puesto y la tabla en la mano No te va a dar tiempo a correr, mi hermano Que yo soy una para con la vaina en la mano Para mí, para mí, para mí Para mí, para mí Mi hermano, para mí Para mí, para mí Para mí, para mí Para mí, para mí Para mí, para mí El paso de la hipoteca Yacusa Del café pa'l café Máximo tres Marino, Lola En el futuro Fantasma hasta que se averigüe ¡Gracias! ¡Gracias!